Trágame un copo de agua, tengo sede, y esta sede puede me matar. Miña garganta pede un poco de agua, e os meus ollos peden teu allar. As plantas peden chuvia cuando quer brotar. Oceólogo escurece cuando vai chover. Meu corazón só quere o teu amor, si no modeses podo a te morrer. ¡Eh! ¡Eh! As plantas peden chuvia cuando quer brotar. Oceólogo escurece cuando vai chover. Meu corazón só quere o teu amor, si no modeses podo a te morrer. Trágame un copo de agua, tengo sede, y esta sede puede me matar. Miña garganta pede un poco de agua, y los meus ollos peden teu allar. ¡Eh! 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 ¡Eh!